Ya está bailando, siempre. Ya está con nosotros Iván Torres, con todo el mejor ánimo, por supuesto, y la información del tiempo para hoy y los próximos días. ¿Cómo estás? Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Absolutamente. 90%. ¿Cómo nuevo? ¿Cómo estás, Iván? Oye, frío ayer. Ayer se pasó la temperatura. En la noche ya no acumulamos calor durante el día. No, exactamente. Exactamente. Es la temperatura más baja, no la más baja del año, pero sí la más baja de julio, la máxima. La más baja fue en junio, el 17,8.2, ayer fue 8,3. Bajísima. Nada más. Bueno, ¿qué pasó? Hoy día tenemos un alza de la temperatura máxima. Menos frío. Vamos a revisar de inmediato la información meteorológica. Este es un frente, pero en altura. Eso significa que no deja precipitación en superficie, salvo en la cordillera. Ahí la condición es diferente. La cordillera con algunos chubascos, especialmente en la región de Coquimbo. También en la región de Valparaíso y parte de la región de Metropolitana, con algunos chubascos que pronto terminan. Pero en cordillera, en los valles nada. Acá en Santiago, por ejemplo, el cielo nublado, después parcial. Algunos chubascos también en la zona sur, pero sin embargo este sistema frontal, que tiene una masa inestable, bastante interesante, va a llegar y va a dejar precipitaciones muy pronto, que ya vamos a atallar. Pero el día de hoy en general se ve bastante estable el tiempo prácticamente en todo el país. La costa es nublada, en el borde costero siguen las marejadas, especialmente ahora en la zona norte, hasta Rica. Aquí tienen mucha precaución, especialmente en algunas bahías que están abiertas, ¿no es cierto?, al flujo del viento. Veamos detalles pronósticos de inmediato. En Santiago, una máxima de 13 grados. El cielo nublado a parcial, o sea, esperamos que ire de las nubes. En la noche nuevamente se nubla, pero eso es ya en la noche. Veamos detalles pronósticos para todo el país. Arica, muy nuboso también, Iquique, pero Iquique queda parcial, después se nubla nuevamente. Calama, viento moderado en la tarde. Antofagasta, nublado. En la mañana quiebran las nubes y en la tarde se vuelve a nublar. Para Copiapó, 28 grados parcial. La sedia se mantiene nuboso durante todo el día, con una máxima de 16. La región de Valparaíso, en los Andes pueden caer algunos chubascos. Después ya solamente nubes, esto es en la mañana. Vamos de inmediato a ver esa información. Valparaíso, también nublado parcial. Una máxima de 15 grados, 11 para los Andes. Rancagua, nublado parcial, con 12 en Talca. También queda parcial igualmente Chillán. Claro que Chillán va a estar parcial a ratos nublados. En Concepción muy nuboso, a ratos algunos quiebres, pero en general predominan las nubes con una máxima de 12 grados. La región de la Araucanía, con una máxima de 11 grados. Nublado también Valdivia. En Osorno, Portomón, cielo nublado variando parcial. En Chaitén, en la mañana algunos chubascos ocasionales, después queda parcial. Sin embargo, en Quellón, viento moderado, 8 grados de máxima con chubascos. La región de Aysén, aquí está Puyayque, con chubascos. Chile Chico, chubascos en la mañana, después nubes parciales, máxima de 7. Villujín se mantiene con chubascos, pero hace el atardecer y fines del día. Mientras tanto, en el día solamente nubes. En Puerto Natales y Punta Arenas, precipitaciones ocasionales en todo caso. Para Puerto William, nublado parcial, máxima de 7 grados. Y recién se esperan precipitaciones, pero en la noche. Prósticos insulares. La Isla Rey Jorge, agua nieve, 0 grados. Chipiola o Juan Fernández con 14 grados nublados. Isla Pascua, 23 grados, parcial a ratos nublados. Reiteramos que en Santiago, la máxima promete llegar a los 13 grados, no como ayer. Y el cielo parcial. Pero veamos los próximos días. Para este viernes, en la capital, cielo parcial. 5 y 18 grados extremas, el nubles sábado y el domingo, 8 y 11. Las precipitaciones del tipo chubasco del día domingo van a estar orientadas especialmente en el sector de la precordillera. El sector del sur de Santiago. Es muy poco, estamos hablando de 3, máximo 5 milímetros. Poquísimo. Y prácticamente durante todo el día con algunos... Intermitente. Intermitente. El día lunes y martes, pocas nubes en la capital y la mínima bastante baja, especialmente en martes. El resto de la semana, para los que están de vacaciones, continuaría bastante estable, con temperaturas no muy altas. Y probablemente el próximo viernes caigan gotitas, nada más que eso. No se ve ningún sistema frontal activo, por lo menos dentro de la próxima semana en Santiago, salvo el próximo viernes. Podrían caer algunos chubascos muy débiles en precordillera, pero por el momento nada más que eso. Iván, ¿y esas gotitas del domingo alcanzarían a dejar el aire limpio para que esas bajas temperaturas que aparentemente podrían seguir durante la semana no nos lleven a una condición ambiental mala? Yo creo que ya el día sábado, aquí que es bueno el tema, no es que las gotas o la lluvia en sí lo limpia, obviamente. Es el cambio de la masa de aire. Cuando no llueve el aire... Levanta el tapón. Claro, es estable. Cuando llueve el aire es inestable y tiende a subir. Y eso hace que la capital se limpie. Yo creo que eso va a estar ya el día sábado en la noche. Mejor ventilación el sábado en la noche. Y el domingo, por muy poco que llueva, por lo menos acá en Santiago debe mejorar la ventilación. Ya, pensando, sí, en la próxima semana que hay vacaciones y para aquellos que además están con los niños, tenían algún panorama tal vez. Está medio complicado en cuanto a ventilación la semana que sigue, está medio complicado. Esperamos que el próximo viernes algo mueva a esta masa de aire estable para que por lo menos no tengamos tanta contaminación. Ya, pero al menos quedándose en casa los niños van a estar un poquitito más resguardados que yendo al pueblo. Ya hay que abrigarse, cuidarse la garganta. Lo dice por experiencia propia. Absolutamente. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Gracias, Iván.